Los declaro marido y mujer. Yanela se salió con la suya. Es de lo peor esa tipa, es una farsante. El pesado de Alejandro. Qué bien te preocupas por tu hijo. También qué bien que te pachamaqueas a la novia, ¿no? Sacará el asma con la manga. ¿O Adriancito regresa a la pre? Cállate. Hoy a las 7. Adrián regresará a estudiar aquí con o sin tu aprobación. Si Adrián regresa, yo renuncio. La pre en Frecuencia Latina. Gracias a Movistar. Hace blancos como nuevos.